bueno amigos empezamos un nuevo vídeo en el canal de guanaping y pues ahora nos llevamos de paseo a los abuelos eso interesa voy caminando rápido disculpen eso sí esa moto es bueno van aquí vamos el grupo completo bueno casi sí sí que ahora vamos a capa que se desestrece un poco después de hacer tanto oficio nos va a acompañar porque isaías se va a quedar contento a la abuela feliz y allá viene la tortuga y llegaste tarde tortuga otra vez a mí a mí a mí a mí casi todo el año me la cantaban vamos en marcha a la orilla vamos bueno ya llegamos el famoso parque de tierra esta nueva concesión yo para que iban a estar las no hoy no vinieron está en los domingos crea que todos los domingos viene vamos a ser los domingos yo cuando yo pasaba con mi pata me hicieron mirada yo para que iban a estar las atracciones hoy no hombre hoy no vinieron todos los domingos viene no pero aquí es relajante si los sí cuanta de los pájaros la verdad que sí ahí vienen bueno buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes vamos a estar aquí en el parque si aquí vas a disfrutar un poco bueno allá vienen los demás ahí vienen ahí vienen bueno con quién nos están confundiendo por qué a ver con uno vueltas de los gustes el abuelito usted te lo gusta y se nota que la nueva es el día ahora vamos para allá vamos 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 caminemos cuidado con la grada lástima que hoy no vinieron los carritos que vienen solo los domingos dicen las azules que vienen yo también o tal vez son en la pura noche o tal vez porque acaba de llover no hombre lo que pasa este es el baile pa abuela como que acaba de llover ya dice ya dice ya dice ya dice un enfoque panoránico aquí en el parque aquí andamos alegres con ellos 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 pues la abuela parece el niño la abuela parece el niño la abuela elma cuando trae los niños se traen al parque se ponen felices ajá así es la abuela elma esos niños que ponen con el tetos Y es que como allá, encerrados, nos miramos, alegría, entonces aquí estamos alegres, en el parque, mirando caballos, mirándoles. Y yo me quedo viendo para todos lados. Ahí está. Con esos caballos me engañó, porque una de veras andaba. Hombre, hoy sí me echó a acostar, dijo. Sí, está cerca el parque, abuelo. No, está cerca. ¿Está cerca? No, está cerca. Vaya que los convencimos de que vinieran. Ni dos veces les dijimos. Vamos, pues, la abuelita, él me estaba barriendo hasta el coche. Y siempre es que mi cabeza es que... Hasta noche te saque. Es que ya habíamos dicho, pero siempre es una que se quedaba vestida y alborotada, porque ya no veníamos. Ya no nos daba tiempo. Y a dejarla con la seña, iba yo a Tazuni. Pero ya no estaba. Digo, diez minutos y ya estoy en la casa, me fui y no estaba. Mira, mejor me regrese con ella. Y con la sorpresa de que vamos a ir al parque, ya no va a querer ir con la seña. ¿Qué más? Abuela, ¿qué desea hacer usted aquí en ese espacio que tiene? ¿Qué desea hacer yo? Ay, yo bailar. Va. Abuela. La pista es suya. La pista es suya. ¿Se ha jugado en el bora también? Es que nos sacaron de una caula. Oh, Dios mío. La teníamos enterrada, pues. ¿A quién de las dos quieres sacar a bailar? ¿A quién, a la abuela, Antonio o la abuela? De las dos, dije. Ah, de las dos. Y ellos, no. Aquí. Vamos, bailamos, pues. Bailen, pues. Ay, no, pues. No, a mí no me gusta bailar, pues. Ay, ay, ay. Lo peor. ¿Con la del TikTok? Nunca me ha gustado. El TikTok. TikTok, TikTok. Hola, abuela, ¿cómo le haces? Dale, we. ¿Cómo le haces? TikTok, TikTok. Las tres juntas, Zuni. La Zumba, Zuni. Ah, pues. Dale, we, Zuni, dale. Uno. ¿Cómo le haces el TikTok? Ah, pues, está enseñando. No, hombre, dale. Tic, tac, tic, tac, tic. Háganle, pues. Háganle, pues. Háganle, pues, abuela. Háganle. Así ya. Uno, dos, tres, ya. Puro pingüino, va. Vaya, Zuni, doña Beatriz. No, no, no. Doña Beatriz ya le estaba haciendo, así que la fila. Vayan. Ah, pues, todos. Todos, todos. No, 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 no. No, 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 no. Uno, dos, tres, ya. Tic, 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 tic. Está como se llama con ese pingüino. Es lo bueno que nos dejó. Ajá. Donde uno se coltilla. Ah, pues, un ejercicio. Ah, se ejercicio. ¿Quieres ir allá? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Dios, ve. Vamos. Hoy le voy a enseñar cómo yo hago jesís. Mamá, yo voy a contar algo que yo cuando salí con mi papá a las cinco de la mañana, nosotros lo veníamos así caminando y el pueblo así vamos hasta allá lejos. Aquí vamos por donde está la muna y el alcalde. Ahí está un pelicilla. 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 Pasen. 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 La abuela viene contenta, eh. No, es que las pastillas de la prisión me ponen loca. Ay, Dios. Adiós. Adiós. Entonces, por las pastillas de la prisión ando así. Ya ando loca. Yo me ponen. ¿Pues es? La pone impertiva, la pastilla. Ajá. Mira, se esmalan, mira, la pastilla. No, porque peor fuera que la tirara encima. Sí. Miento. Miento. Está sacando los pasos de Bruce Lee. No sale nada la parte de Chucky Chan. Chucky Chan. Chucky Chan es 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 Chucky Chan. La cosa es que todos nos confundimos. Eso le pasa a cualquiera. Sí. Va, 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 va. Ustedes le hicieron nudos ciego? La abuela. Ya no. Dame. Vamos para la vuelta, hombre. Ella sabe como, como, como lo amarra. Ajá. Una mala. Ella le sabe sus. Mañas. Sus mañitas. Granizadero. Con la granizada. Granizada. No. No lo puede desatar. No es que van a querer que la matenera. Es lo que ustedes quieran dar. Pero, ¿le qué te vienes minutos ustedes? Vaya, abuela. Vaya, abuela. A ver. ¿Qué te vienes minutos ustedes? A ver? A ver cualquiera. A ver cualquiera. A ver. Hasta el viernes, esa ya la abuela. Ahí, ella está la abuela. ¡Alto! ¡Alto! ¿A dónde vamos a ir la abuela? ¿Para allá? Aquí hay mesa. Y allá también. Es que yo me voy. Ten cuidado con el carro. No me quiero morir todavía. Ella está muy vieja. Apenas tengo 10 años. Y apenas voy a cumplir los 11. ¡Apú! 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 ¡Papá, pero pongámonos allá! ¡Apú! ¡Apú! ¡No es para YouTube! ¡Apú! 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 ¡Madre! ¡Apú! ¡Apú! ¡Vaya, abuela! ¡Vaya! ¡Vaya, Paola! ¡Vaya! Me obstarán. Dere. Dere. ¡Solo una se detiene ya! Ya ya se ve. Dere. No, no un trabajo. Baja, baja. Baje. Baje. Mañana no me levanto. Ve, la abuela, la juguela. Ve, la abuela. La abajo... Y la abuela. Mírense a la abuela, ya la duele. Nos deja perdido la abuela. La verdad que sí. Nos deja perdido. Abuelo, hola Antonio. Déjale que lo espere. Ya. Hola, abuelo. No me esperaste. Dígale, ahorita aquí. Y sigue, mirátela y sigue. Abuela, ya no. Véngase. Es que ahí no está el que le gusta a ella. Es que es hasta la pinta. Ay, Brandon. ¿Quién es el de abajo? A donde, 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 a donde. Espera, ahí hay. Lo bueno es que los abuelos van haciendo ejercicio hoy. Distraéndose y haciendo ejercicio. Chaval. Vamos a hacer eso una vez por semana. Ah, sí. Miren que la abuela pasa todo. ¿Dónde le falta la playera? ¿Y nomás a la playera? ¿Cómo cuál es? ¿De hacer así? ¿Qué se hizo? No, ahí va. Ah, aquí está la abuela. Este, ve. Allá lo que... Allá, mira, ya. Aquí es la abuela, ¿verdad? Oye, abuela, ¿cuál es el que le gusta? Este. Va, dáselo ahí. Este es el que le gusta a la abuela, ¿eh? Acá fue donde grabaron a la abuela y se hizo girar el ensayo. Ah. Acá fue. Pero nosotros no lo hacemos por eso, sino que por venirnos a desaburrir. ¿Qué es la abuela? ¿Quién está? No puedo, ¿verdad? ¿Qué es el pecho? Así se hace ejercicio, ¿eh? Ah, así se hace ejercicio, ¿eh? Mañana no trabajamos. ¿Les doy descanso mañana? Sí, mañana. El descanso eterno, dijo. ¿Cómo se siente ahí, abuela? Ah, yo me siento contenta porque nos sacaron de la jaula. De la jaula, sí. Va, ahí está Brandon y Nancy, ¿ve? Mañana voy a ponerle a los abuelos a hacer loquicio. Mañana lo hago yo. Mañana debe ser cansada de mis brazos. Mañana le están de loquicio 7. Yo no sigo, pero mañana no me puedo levantar. Sí, le voy a dar yo un ratito. Buenas. ¿Qué pasa? Sí. ¿Ahora? ¿Pueden saber quién aguanta más? No, no. ¿Estále ahí, mamá? Mira, ahí ahí. Están los policías, se ríen, 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 se ríen. No sé qué te puede hacer. Ay, señor Jesús. La abuela, no lo fui a mover. No lo fui a mover, la abuela. ¿Será que podemos salir nosotras? Bien. ¿No? ¿Verdad, acércate al otro? Sí. Muy pesado. ¿Será que puedo ayudar, abuela? No, no sé si no. Allá hay más gente haciendo ejercicio, ¿verdad? Allá al otro lado hay más personas haciendo ejercicio. Después yo, después yo, mamá. Mamá. Yo no creo que haga bien. En las tardes se ponen más alegres acá. La verdad que sí. Es la hora que salen todos los estudiantes, las personas salen a hacer ejercicio. Todo bien bonito. Y pues, para que mañana nos podamos levantar. Cabal. El dolor de pierna, el dolor de brazo. ¿Cómo se sienten, abuelitos? ¿Están acá? Ah, alegre. Alegre. Muy alegre, ¿verdad? Sí, sí. Alegre estamos aquí. Dios les bendiga por... Nada, abuelo. Bueno. Ahí disfruten, viendo ahí a los patojos. ¿Sien de ejercicio? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Están peleando! ¡Buenos días! ¡Ah, están peleando el lugar! ¡Buenos días! ¡Le gané! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso es un poco! Allá como hay bastante gente... Sí, del otro lado. Sí, pero no se logra ver porque los rayos del sol cabalpean. ¡Ah, ya, ya, ya! Sí. Sí, sí. ¿Se logra? Sí, me trae aquí un milicuadito, un milicuadito de agua pura. Gracias, doña Beatriz. Muchas gracias. Un milicuadito aquí, un milicuadito de agua pura. Ah, bueno. Ajá. Ahorita lo mandamos a traer. ¡Vaya, pues! Pero no se caigan, pero no se caigan. ¡Vaya! ¡Vaya! Oye, Beatriz, con fuerza, vaya y vaya. ¿Qué es lo que ayuda? Gracias. A ver, cabal. A los brazos. A hacer ñeques. Cabal. A mí eso no me gusta. ¿Te lo ves? A ver, 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 a ver. Sí, porque como usted tiene, esto no va conmigo tampoco. Señores, ñeques, paola. ¡Ay, Dios! ¡Ah, sí, está muy bonito esto! ¡Ah, sí, ya leí esta mamá! ¡Ay, Dios, con este es el piquete de aquí! ¡Me hicimos! ¡A favor, agarra con cuidado con la tuya! ¡Hola, qué bien! Vamos a lanzar. Si mañana no me ven, ya saben por qué. ¡Que amanecimos cansadísimos! ¡No te pereza, chape de empujón! ¡A esto! ¿Ves a conseguir, señor? ¡Cabal! ¡No te pereza, chape de empujón! ¡No te pereza, chape de empujón! ¡Juelitos felices! Es bueno que salgan a caminar y a distraerse. Ya bajé 100 libras. ¡Ah! Ya bajé 20. ¡Y la abuela, ay, Dios! ¡Qué! ¡Felicidad! ¡Abuela, no se ha cansado, pues! No se ha cansado, abuela, porque todavía me cansé ya. Yo también ya le cansé. ¡Abuela, se trata! Bueno, pues acá con los abuelitos y los muchachos nos despedimos con este video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!